Somos Bonita Radio. Síguenos en www.youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Mitos, realidades, tabúes, invitados, entrevistas dirigidas a ti. Ahora por Bonita Radio. Buenas noches. Nuevamente aquí en Retorcidos, un programa dirigido a nuestra comunidad. Esta es Iber Díaz. Nuevamente tenemos, o por primera vez, tengo el placer, ¿verdad?, de entrevistar aquí al doctor José Toro y a la profesora Mabel López, que habíamos intentado varias veces, pero por fin se nos dio. Así que un placer, bienvenidos a Retorcidos. Esperamos que sea la primera de muchas que vengan aquí a visitarnos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a toda nuestra audiencia. Sí. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, más así tan interesante como todos los que trabaja el doctor Toro, Joe Toro, de esos temas que quizás nos despiertan muchas inquietudes. Sobre todo a nuestra comunidad, que es una comunidad que seguimos en la lucha, que seguimos viviendo, sobreviviendo, enfrentándonos a unas limitaciones que nos quieren poner la sociedad, ¿verdad?, y nosotros seguimos en pie de lucha. Sobre todo a esta comunidad y la población mayorcita, que como dice el proyecto, el proyecto sin fecha de expiración, ¿por qué el tema de...? ¿Por qué no hablamos del envejeciente y hablamos de sin fecha de expiración? Es algo bien curioso eso. Claro, lo que tratamos es precisamente de hacer un impacto con una metáfora de la percepción social que tiene la gente, de que los viejos y las viejas caducan. Eso es una percepción generalizada en la sociedad, pero en las comunidades nuestras hay mucho más. Las personas de mayor edad, gay y lesbiana, la realidad es que desaparecen. Dejan de ser visibles en la comunidad y a nosotros nos parece que se convierte en cumplir la profecía que se percibe de que los viejos y las viejas expiran. Así que un poco como un asalto a la imaginación, decidimos utilizar esa frase con fecha de expiración para llamar la atención a un estudio que nos estamos planteando sobre la calidad de vida y las necesidades psicosociales del sector envejecido en la comunidad LGB. Hemos seleccionado inicialmente la población LGB, específicamente hombres gays, mujeres lesbianas o bisexuales. Primero porque reconocemos que las poblaciones trans tienen necesidades muy particulares y son poblaciones muy especiales y sus necesidades y su calidad de vida requiere una atención muy particular. Así que nosotros decidimos que sí, que queremos hacer un estudio con las poblaciones también trans, pero que inicialmente queríamos hacer una exploración de las necesidades y la calidad de vida de las personas entre 60 en adelante en nuestra comunidad. Bien importante, o sea que el estudio se va a dirigir a esa población en particular. Es correcto. 60 en adelante. Sí, a pesar que en nuestro país la ley te identifica de los 65 años en adelante como una persona de edad avanzada, quisimos incluir de 60 años en adelante porque nos pareció realmente una población que se iba a quedar fuera de este estudio. Es bien interesante porque nuestras mujeres lesbianas, la mayoría de estas mujeres lesbianas de edad de 60 o más, son quizás un poquito más difíciles de llegar a ellas, pues porque empiezan quizás por las mismas situaciones, ¿no? Se empiezan a aislar, ya no tienen los mismos lugares de recreacionales, los mismos lugares de interés que tiene la población, que no hay muchos tampoco, ¿verdad? Pero dentro de lo que hay, como que no hay unos escenarios donde ellos se puedan sentir en la libertad y quizás por eso muchos de ellos se limitan a compartir y entonces se empiezan a aislar más. Todas las cosas que vienen con las etapas del desarrollo. Del desarrollo. Fíjate, en la población de hombres, reconociendo que precisamente por la construcción de lo que es masculino, los hombres mayores, pues uno puede verlos en algún lugar en la comunidad. Sin embargo, el elemento del culto a la juventud y el culto a la belleza y al cuerpo bien formado hace sin lugar a dudas que lentamente los sectores de hombres gays, en particular de mayores de 60 años, quedan fuera de lugar, ¿verdad? De hecho, ahí escasísimos lugares de socialización para hombres mayores y en términos generales para mujeres, que en general en nuestra comunidad también hay pocos espacios solo para mujeres, pues mucho menos para mujeres adultas. O sea, que eso es una buena propuesta, hacer un lugar, un lugar, un tipo café, donde se pueda recibir, socializar y compartir. Creo que no debe perderse de perspectiva el elemento que trae de lo difícil que es reclutar a una mujer lesbiana en esta edad, en esta etapa en su vida, porque precisamente los estudios revelan ese hecho, que es mucho más difícil el reclutamiento con esta población, por eso un poco... Claro, y no perdiendo de perspectiva, que la educación que ellas tuvieron 60 años atrás, obviamente es bien difícil, quizás ellos fueron los que, muchas de ellas empezaron a abrir, muchos de nuestros hombres gays empezaron a abrir esas puertas, pero muchos viven todavía en el clóset. El hecho de la generación, un poco tal vez deberíamos tocar... Claro, fíjate que estos son los baby boomers, ¿verdad? Y esta gente reconoce, por ejemplo, su orientación sexual en el contexto de una cultura de ilegalidad, de una cultura de pecado, de una cultura de enfermedad. Es durante el proceso que algunos de los sectores de este grupo generacional, en el proceso de lucha, transforma las esferas sociales para abrir espacios, ¿verdad?, de aceptación y de inclusión. Sin embargo, es importante reconocer que esta población es una población que aprendió a vivir en el clóset, es una población que aprendió a compartimentalizar su vida, y su vida sexual, su vida erótica, su vida emocional, estaba totalmente separada de la vida social. Obviamente, es gente que ha tenido que empezar a luchar. Muchos de estos sectores estuvieron casados, por lo tanto, eso también tiene otras implicaciones sobre cómo se vive la homosexualidad en la edad de la vejez. De hombres adultos mayores o de mujeres adultas que tienen hijos, que quizás viven con ellos, ¿verdad?, ahora, en este momento, que han empezado a retirarse. Y en ese sentido, obviamente, hay una presión adicional para recogerse, para ser más prudente sobre su expresión. Y, desde luego, eso contribuye a un sentido de aislamiento, a un sentido de desconexión sobre lo que es la vida y el deseo homosexual en la edad avanzada, dentro del contexto de una cultura que piensa que los viejos y las viejas ya no sienten ni padecen. No sienten ni padecen. Eso me recuerda una película que se llama Cloud Buster. No sé si la han tenido la oportunidad. Es reciente, reciente. The Wolf Video, donde son estas dos viejas, son dos viejas chulas. Una de ellas es no vidente y la sobrina se la quiere llevar a un home. Porque no es justo que esa mejor amiga, que la ha cuidado por más de 30 años, siga sacrificándose. Entonces, el hijo de esa sobrina dice, pero mamá, ¿tú no te das cuenta que ellas son lesbianas? Son parejas. Con todo y eso, se la llevan a un hogar y esta otra señora la rapta. Va al hogar y la rapta. Y es como no se validan las relaciones de nuestros viejos. Se invisibilizan, claro. Es una película bien interesante y nos lleva mucho a eso. Pero me gustaría un poco también comentar que tampoco podemos desvincularnos de la realidad de nuestros viejos y viejas en general, no importa su orientación sexual. Claro. Nosotros entendemos que la variable o el elemento de la orientación sexual, la generación, es el baby boomers, pues trae obviamente circunstancias diferentes y particulares. Pero la verdad y la realidad de nuestros viejos y viejas es que están en aumento, que son una población, pues, desprovista. Que no solamente nuestros viejos heterosexuales son los que siguen creciendo, sino... Claro. Todo. Todo. Se suma la invisibilidad del clóset, ¿no? De perdernos del panorama. Y fíjate que en el elemento de eso, uno de los elementos interesantes es que igual que todos los baby boomers en general, la población de envejecidos, gays y lesbianas, a los 60, 65, son gente todavía muy activa. Todavía hay gente que puede mantener, contribuir a la sociedad, contribuir a la vida. Siguen trabajando. Y siguen trabajando. Y cuidando nietos, sobrinos. O haciendo trabajo voluntario. O sea que contrario a la vejeza anterior que pensábamos que todo caduca y que tenemos un montón de gente decrépita, sin fuerza. La realidad es que el población... Sí, el sentido esto del retiro, que te retiran porque no funciona. Y en la pantalla se está viendo el flyer, la promoción del estudio que se está realizando, sujetos con fecha de expiración. Así que estamos exhortando a todas esas mujeres mayores de 60, de 60 hombres y mujeres, hombres y mujeres mayores de 60 para que participen. Gracias a la participación de estas personas que están constantemente participando. Es que se ha podido lograr información, se recopila información. Y a veces yo trato de participar en las más que pueda. Y cuando me llaman para que entrevistara a mi hijo, yo digo, claro que sí. Entonces me dice, mami, lo tenemos que hacer. Yo le digo, tú sabes lo lindo que va a ser que tus hijos y tus nietos vayan a la universidad y estudien y sepan cosas porque papá fue parte de eso. O sea, y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir auspiciando que la gente siga participando. Así que volvamos. Quería notificarlo porque está en pantalla. Parte de lo que estamos proponiendo es precisamente buscar cómo conocer más. Y esa realidad de cómo este sector ve la vida, cómo ha sido su proceso en términos del manejo de su sexualidad, de sus relaciones interpersonales. Queremos describir dónde están las redes de apoyo, si las redes han mejorado, si tiene más amistades o si ha perdido amistades. Y sabemos, ¿verdad?, por los estudios que se han hecho, por ejemplo, con poblaciones heterosexuales, que esta gente tiene grandes pérdidas. Tiene pérdidas de amistades que se mueren. En el caso de las comunidades nuestras, la expectativa es que tengamos un montón de experiencias en la pérdida del SIDA, por ejemplo. Así que, ¿cómo se maneja el sentido de la pérdida en las etapas de adultez? ¿Cómo se inserta esa mirada a una sexualidad vista desde la perspectiva de la vejez, con menos prisa, quizás con más intensidad, quizás con más dificultad? ¿Cómo se construyen las relaciones de amistad y las relaciones amorosas? Como tú mencionas, el ejemplo de la película, la literatura tiene innumerables cuentos de viejos y viejas gays que son internados en centros de cuido, por ejemplo. La insensibilidad del personal profesional, la falta de información que se tiene, la presunción general, ¿verdad? Y hemos leído, por ejemplo, estudios que se han hecho en América Latina y que es muy común, anécdotas en Puerto Rico, donde un viejo y una vieja se tocan o se besan en el asilo y la gente lo ve muy cute, muy lindo, las enfermeras se ríen, pero si dos viejas o dos viejos ya empiezan a ser, ¿verdad? Sí, ya, ya. Después de viejo... Es correcto. Después de viejo pato. ¿Encima de qué viejo? Es correcto. Sí, porque entonces lo dicen de forma despectiva. No, después de viejo... Claro que sí. Así que lo que queremos es identificar cuáles son esas necesidades de salud, acceso a los servicios de salud. Cómo describen su calidad de vida. Cómo describen su calidad de vida, tanto física, emocional, en términos de las necesidades de asistencia para hacer compra, para cocinar, para agarrar cosas en la casa. ¿Cuántos viven solos o solas? ¿Cuántos viven acompañados? ¿Cuántos tienen relaciones estables en alguna forma? La idea es mirar que, por un lado, tener un perfil de cuál es la vida de este sector y, segundo, cómo podemos contribuir a crear políticas sociales y políticas públicas que protejan y garanticen los derechos y cómo crear recomendaciones de intervención, que me parece que también es importante. Sí, sí. Vamos a una pausa y regresamos en breve con este tema tan interesante. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitarradio.net Llegó tu programa deportivo Tu programa deportivo Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber El Añadido El Añadido Noticias Datos Predicciones Entrevistas Y más En El Añadido Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio En línea con tu mundo Regresamos aquí a Retorcidos dialogando sobre los sujetos con fecha de expiración con el doctor Toro y la profesora Mabel López y estábamos hablando de la importancia de estos programas de estos estudios que se hace con un fin de seguir creando un perfil desarrollando políticas y nos estabas comentando de las dificultades que habías tenido la experiencia en un centro de práctica Sí, es bien interesante porque precisamente parte de la invisibilidad que tiene impacto en la falta de servicios o sea, no hay servicios para esta población Teníamos en un centro de práctica de viejos y viejas una pareja precisamente de dos mujeres que compartían un apartamento pero en la realidad Tenían rentados Administrativamente habían dos apartamentos cada una poseía era propietaria o estaba alquilada ubicada bajo el servicio del lugar del condominio donde vivían y no podían reconocer a la administración que eran parejas y vivir en un solo apartamento que sabemos que otra gente necesitaba ese apartamento el reconocimiento y la visibilidad de las parejas pues entonces nos crea espacios ¿verdad? mucho más equitativos y con sonos con los derechos de todos y eso es una de las limitaciones más grandes porque me imagino que en este estudio una de las cosas que se verá también es porque a pesar de que nuestra sociedad lesbiana y homosexual sigue en la lucha sabemos que al varón varón todavía se le se le prejuicia más se le señala más porque yo puedo andar de manos con mi pareja y pues quizás son buenas amigas o eso es algo normal en las féminas en la amistad dentro de una fémina y de las jóvenes pero un varón apenas es bien difícil es chocante hace poco yo estuve en un mall en Bayamón y dos jóvenes dos varones y por poco los felicito pero no me atreví fue bien discreta pero los iba a felicitar porque que bueno que son valientes yo entiendo que debemos hacer eso más y más en nuestros varones con esta sociedad tan machista que vean dos varones viviendo juntos dos viejos entonces todo lo lo que implica toda la asociación que hacen con toda esta que son unos depravados y todo esto yo imagino que interpretación moral exacto que va a ser quizás un poco más difícil lo que ellos estén viviendo en este en este momento y además además de eso porque para esta población otra vez que estamos hablando de los baby boomers la internalización de ese prejuicio es muy común un sector de la población que vivió los rechazos más grandes en la década del 60 por ejemplo y que tuvo todo el impacto de la legislación de la sodomía y del asunto de las luchas por si era o no era un trastorno de salud mental desde luego que empiezan a internalizar y en alguna forma se convierte en un conflicto interno de por un lado sentir que eso es su naturaleza y que eso debe ser bueno a la misma vez que siente la necesidad de esconderlo de no decirlo así que el asunto de la relación con la familia tanto su familia de origen como la familia que pueda tener que pueda tener hijos por ejemplo o que pueda tener nietos y eso como como se vincula a que la familia reconozca la orientación sexual de esta persona envejecida que nos parece que es un elemento importante sabemos por otro lado que los estudios generales apuntan a una mayor prevalencia de dificultades con los estados de ánimo en todos los viejos y viejas queremos ver si en estas poblaciones en particular o sea los asuntos de la depresión es un problema común entre los viejos y las viejas muchos de nuestros viejos y viejas en general hasta están medicados porque tienen ansiedad porque sentimientos de soledad se deprimen la tristeza queremos ver como estos elementos de salud mental también impactan a este sector de envejecidos y envejecidas gay y de piana buscando alternativas de cuál es la forma de insertarnos en la comunidad de crear un espacio social público que valide esto no sabemos si en Puerto Rico estamos listos pero en otros países en Estados Unidos y en Europa los modelos de casas de vida independientes específicamente para nuestra comunidad pues se han puesto de moda en Estados Unidos ahora en casi todos los estados hay hogares de vida independiente con apartamentos donde los viejos y las viejas o solo emparejados pueden convivir y eso es una opción que nosotros podríamos considerar para un sector que pudiera estar solo sin familia por ejemplo como opciones de política pública que pudieran ser importantes nos preocupa grandemente el acceso a los servicios de salud porque los viejos en general obviamente pueden tener múltiples achaques y los gays y las lesbianas tienen grandes resistencias en el servicio médico porque es un servicio que en muchas ocasiones es falseado porque ni el profesional de la medicina pregunta ni nosotros decimos porque uno me preguntó pues yo no le dije o sea que sabemos que el elemento de la orientación sexual y la actividad sexual particular está fuertemente vinculada a la salud por lo tanto es un elemento que debe ser parte de la discusión con el profesional nos preocupa por ejemplo la alta prevalencia que algunos estudios han señalado sobre el uso y el abuso de sustancias específicamente el alcohol queremos ver como los viejos y viejas en nuestra comunidad también han sido o no impactados por el consumo del tabaquismo el alcohol o el pastilleo que también es un problema para nuestros viejos y finalmente quizás no en este momento pero hemos empezado a hacer algunos intentos con algunos estudiantes doctorales para hacer alguna revisión particular de necesidades de salud por ejemplo de las lesbianas que la literatura plantea que hay un número desproporcional de cáncer de mama entre las lesbianas ¿verdad? en términos proporcionales sabemos que obviamente las mujeres en general tenemos una alta prevalencia de cáncer de mama pero en las lesbianas en particular esto es un elemento que en Estados Unidos se ha empezado a estudiar y en algunos países en Europa España y Alemania de un nivel desproporcional de cáncer de mama en lesbianas en particular y nos interesa quizás lo asocian al hecho de que muchas de ellas no tienen hijos no han tenido hijos o porque no que a lo mejor podría ser uno de los elementos claro muchas tenemos hijos pero no todas tú le preguntas a mi esposa y ella te va a decir no, yo tener un hijo es nada más claro, claro por otro lado está también el elemento combinado de que históricamente hemos visto que a la lesbiana accede menos los servicios ginecológicos por lo tanto hay un asunto hay menos cuidado que hay menos autocuidado yo creo que un poco hay que por ahí el asunto y yo pienso también discúlpame que se debe a eso a la falta de sensibilidad para con nuestra comunidad porque hace poco tuve una situación familiar donde una prima va que es lesbiana también y le preguntan mil veces estás embarazada estás casada pero todo era qué posibilidad de que tengas un aborto en ese momento ella le decía no hay posibilidades de que yo esté abortando y todo era ese enfoque o sea no había la posibilidad si no deja de estar lejos de la mirada heterosexual claro hemos tenido en otros estudios que hemos realizado Mabel y yo hemos encontrado adolescentes o jóvenes que van al médico el médico insiste en recetarle anticonceptivos porque si están activas sexualmente y entonces ella se queda mirando y claro ella percibe el prejuicio del profesional por lo tanto ella no aclara no se siente cómoda contra él claro así que yo creo que es un elemento que nosotros queremos explorar nosotros queremos mirar y hemos hecho acercamiento a la comisión para los asuntos de la vejez aquí en Puerto Rico para pedirle colaboración para que se inserte con nosotros entendiendo que ahora la nueva procuradora es una profesora jubilada de la universidad de Puerto Rico de la escuela graduada de trabajo social y ha estado muy dispuesta a colaborar nosotros queremos al finalizar este estudio presentar los resultados públicamente queremos hacer una conferencia pública para compartir con organizaciones que dan servicio a viejos y a viejas y empezar a añadir esta mirada que nos parece que puede ser más inclusiva de ver la vejez y la sexualidad como elementos que son importantes y que la orientación sexual tanto de los heterosexuales como de los heterosexuales y lesbianas es un elemento importante en el plan de intervención de salud para los viejos y viejas en nuestro país y eso eso no va a ser rápido eso no va a ser rápido porque en este hasta cuándo se tiene para para reclutar esta persona estamos en estos momentos reclutando estamos invitando a la gente que tenga interés en participar y que sienta que cualifica gente de nuestra comunidad mujeres y hombres mayores de 60 que se comunique al teléfono 764-0000 que es el teléfono de la Universidad de Puerto Rico y a la extensión 5696 y allí tenemos asistentes que van a recibir con beneplácito su interés estamos en estos momentos reclutando queremos usar el próximo semestre de enero a mayo para reclutar que nos dé la oportunidad de hacer análisis y preparar resultados para hacer la conferencia el próximo año para lo cual ya tenemos los fondos porque la Universidad de Puerto Rico ha apoyado esto es una investigación apoyada con fondos de la Universidad de Puerto Rico y me imagino que la escuela graduada de trabajo social en estos casos se une a ustedes para promover esto es un esfuerzo conjunto y multidisciplinario porque es un esfuerzo que cuenta con el apoyo del Departamento de Psicología el Departamento de Trabajo Social que está adscrito la doctora López la escuela graduada de Trabajo Social y además es un componente interesante adicional porque queremos hacer el mismo estudio en Chile que es un país que hemos identificado que tiene características muy particulares en términos sociales y económicos con Puerto Rico quizás el movimiento gay lesbico en Chile es menos avanzado pero ahora con los nuevos gobiernos y con una nueva legislación ha creado un espacio social así que este estudio lo vamos a duplicar Mabel y yo vamos a visitar Chile en un acuerdo con la Universidad del Norte con el profesor Alfonso Urzúa para obtener información en Chile y empezar a hacer una mirada internacional que nos puede abonar más información desde cómo se ve la cosa en América del Sur Vamos a hacer una pausa pero vamos a regresar para ver posteriormente a ver cuántos podemos irnos a retirar que sea Chile ¿verdad? Así que regresamos en breve Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política sociedad economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña recuerde la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo Se mira con las manos y se toca con los ojos Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué miran las líneas de tus ojos? Color Forma Vacíos Imagen y texto en Veo, veo El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde Sábados Alternos por Bonita Radio en línea con tu mundo Regresamos aquí en retorcidos hablando de los sujetos con fecha de expiración y estábamos hablando del estudio que se va a hacer también posteriormente en Chile ¿no? Así es Queremos tener datos para comparar hemos hecho otros estudios previamente sobre calidad de vida en hombres por ejemplo en hombres gay en 10 países que hemos colaborado Chile México Guatemala Salvador Colombia Bolivia Paraguay Puerto Rico Cuba y hemos mirado unos datos que nos parecen importantes en términos de lo que es calidad de vida en general y calidad de vida en este caso en particular el estudio era de hombres gays queremos mirar si podemos hacer eso con mujeres que interesante que están mirando y comparando con América Latina por lo regular y creo que a veces es algo tan raro por no decir otra palabra ¿verdad? que siempre estamos mirando y comparando con Estados Unidos cuando pues es totalmente diferente culturalmente somos bien diferentes y todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir dos o tres años fuera de Puerto Rico yo no regreso yo me quedo aquí sí, sí pero son elementos políticos pero aún así el clima aunque no tengan que ver con la política aquí puede estar antes estaba hablando con alguien de California y estaba lloviendo y le digo pero tú sabes qué aquí puede estar lloviendo hoy pero mañana si queremos sale el sol y nos vamos todos para la playa no hay problema y culturalmente ¿no? nos parecemos mucho a Latinoamérica a los hermanos de América del Sur aunque nos resistamos a veces a pensar que sí pero no sí, sí, no pero somos tenemos culturas muy similares y es interesante ¿verdad? porque la construcción de lo que es la homosexualidad y el lesbianismo es muy similar sí y claro tenemos enclaves en Estados Unidos desde luego donde ha habido donde hay precisamente ¿verdad? comunidades latinoamericanas o comunidades puertorriqueñas que también construyen en ese espacio unos espacios de manejo de la homosexualidad y el lesbianismo que son muy similares a Puerto Rico y América Latina y perdóname y un detalle que yo he observado es que lo cultural aún ellos están los latinos nosotros los latinos aún estando en Estados Unidos siempre lo cultural lo agarramos la comunidad y dentro de las actividades que se realizan cuando viví en Austin había una comunidad latina claro muchos mexicanos pero había muchas actividades culturales que se celebraban o sea que no dejamos de ser claro estemos en China sí vamos a adoptar unas cosas pero vamos a seguir siendo latinos por eso hemos planteado un estudio en dos fases concurrentes una fase de encuesta donde hay un cuestionario de respuesta dirigida donde la persona va a contestar que va que intenta responder un poco a lo que hemos hablado sobre cuál es la realidad de esta persona cuál es su estilo de vida cuál es su calidad de vida cuál es su estado de ánimo sus redes de apoyo y cuáles son las necesidades que identifica que tiene cuáles tiene cubiertas cuáles tiene parcialmente cubiertas y cuáles esta persona entiende que no pero un poco para agradecer la participación le estamos dando un incentivo de 25 dólares a la persona que esté dispuesta a contestar el cuestionario la última página del cuestionario hace una invitación a la segunda fase la segunda fase del estudio es una entrevista a profundidad con unas preguntas guías con el objetivo de profundizar en aquellos elementos de calidad de vida y de necesidades que tiene esta población de nuestra comunidad entrevista que va a ser grabada y que va a ser transcrita para hacer un análisis finalmente haríamos un análisis en una combinación triangulada entre las respuestas del cuestionario y las respuestas de la entrevista y la persona que acepte la entrevista le estamos dando un incentivo de 50 dólares este incentivo lo que intenta es un poco cubrir las necesidades de transportación o las necesidades de agradecer además el tiempo que comparte con nosotros y estas personas que aprueben ser grabadas ¿se van a ver? no son audio grabadas audio grabadas es en audio es en audio es en audio quizás no voy a salir no quiero ver de hecho el elemento de la confidencialidad es un compromiso ético que siempre tenemos en nuestros proyectos así que pues las grabaciones son manejadas adecuadamente y luego que trabajemos los datos pues se desechan creo que deberíamos sumar también que las entrevistas a profundidad incluyen el tema de la percepción de los derechos humanos el significado que tienen estas personas sobre su condición de personas de derechos ¿no? para pues tocar el elemento precisamente de la historia y la experiencia de estas personas como derechos como sujetos de derechos ¿no? que intenso intenso porque porque como individuos estamos conscientes que tenemos unos derechos porque nos cobija y bla 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 pero pero llega unos momentos que constantemente nos sentimos tan bombardeados este que llega un momento y me dice pero en serio que yo no soy capaz de o yo no puedo llegar allí simplemente porque mi esposa es una mujer y y y ya lo pasamos a lo personal ¿no? lo tenemos que vivir claro la experiencia porque es que es personal claro es personal pero entonces no todo el mundo tiene esa esa madurez o esa fortaleza de decir no me importa yo voy a llegar yo voy a yo voy a solicitar eso porque yo yo quiero claro nos van a decir que no nos van a decir que nos van a rechazar pero tenemos que como siempre he dicho tener el cuero duro para para seguir decir dejando saber me rechazaste hoy pero estamos aquí existimos pero la la idea con trabajos como el de nosotros es que no tengamos que tener el cuero duro que simplemente es nuestro derecho y y el derecho debe ser reconocido así que la exigibilidad de ese derecho que que es el proceso que tú mismo tú misma estás describiendo que sea que se dé claro así que que es un proyecto muy interesante que trae el la parte de lo personal fíjate que que hacemos entrevistas como dice el doctor Toro dirigida o sea encuestas dirigidas donde la persona simplemente contesta un cuestionario nos ayuda de poder describir su condición con todos los elementos que te hemos hablado pero al tener el espacio de profundizar sobre la experiencia creemos que que tenemos un estudio muy completo porque atiende a la complejidad de los elementos sociales verdad y del fenómeno social que estamos enfrentando yo creo que son muy pocos los estudios que se están realizando sobre la la comunidad la comunidad adulta los envejecientes creo que había otro recientemente leí uno de 50 años la la asociación de personas retiradas de Estados Unidos en su capítulo de Puerto Rico ha mostrado mucho interés también en atender en la medida que su oferta de servicios locales ha aumentado con financiamiento de Estados Unidos ha mostrado mucho interés en atender esta población empezaron haciendo un poco un pequeño estudio mayores de 50 años que todavía no está terminado lo hicieron en línea y obviamente habrá que mirar cuánto acceso habrá a la computadora para que una población conteste y recién hicieron una reunión para compartir un poco algunos de los resultados todavía son muy pocos pero también esa reunión logró nuclear una serie de un sector del liderato de la comunidad nuestra tanto ya los que estamos viejos como los más jóvenes para empezar un diálogo con una serie de mesas redondas que quieren convertir en un documento ese documento ahora mismo está en proceso así que eso es un intento adicional ellos incluyen los de 50 la mayoría de los participantes tenían menos de 50 así que obviamente eso ha hecho que el grupo de participantes ha sido muy pequeño todavía un detalle que me trae el detalle de que ellos lo hicieron en línea y no todos nuestros viejos saben manejar las computadoras lamentablemente esto ha sido un boom de los 80 70 80 para acá la tecnología entonces yo creo que se puede perder porque no todos van a tener el mismo acceso yo no doy una computadora claro mi mamá tiene 72 es mayor mayorcita pero ella lo único que sabe jugar es algo de casino dale start igual la edad de 70 años es parte de las personas que queremos reclutar por eso tomamos la decisión de hacer el cuestionario impreso para poder tener la posibilidad de llegar a todo el mundo aunque no tengas internet y pues medios como este la emisora ¿verdad? divulgar el trabajo hemos hecho varias actividades para promocionar y reclutar personas para el proyecto hemos visitado varios espacios las iglesias de puertas abiertas han sido muy receptivas y ahí hay un sector también obviamente no es no es representativo de todo el sector de nuestra comunidad pero también no es ajeno a las personas envejecidas el identificar la iglesia como un mecanismo de apoyo y en nuestra comunidad en particular para los viejos y las viejas ese puede ser un nivel ¿verdad? así es que no queremos reclutar todas las participantes de esa población pero si entendemos que el sector que se mantiene y hemos visto porque ya hemos visitado comentarios como que esa es su salida regular el día que fuimos a una de las iglesias había un almuerzo después del culto por lo tanto ¿verdad? así que se convierte también en un sistema de apoyo que es importante me gustaría comentar que no, esperamos tenemos tiempo me gustaría comentar que preguntabas ahorita si que es poco lo que se ha estudiado en nuestra revisión de literatura encontramos uno alrededor de dos investigaciones que se han realizado una en trabajo social otra en educación pero ninguna con este enfoque que le quisimos dar nosotros así que si hay compañeros que han hecho sus pininos pero muy poco igual y por eso entendemos y se justifica que hagamos este trabajo claro y parte del asunto es que se hacen muchas cosas en Puerto Rico aún para dentro de nuestra comunidad el asunto es que no se publica y yo creo que para que tenga impacto en términos de política pública yo creo que es importante que esté publicado es importante que se disemine la información es importante que participemos en vistas públicas que eduquemos a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras porque obviamente no necesariamente porque estén allí entienden que dominan la información sobre la cual están legislando y eso es parte de lo que queremos hacer con este estudio y es triste porque a veces nos venden la idea de que sí nos venden la idea de que sí y luego pues no nos da la pues recibimos el insumo de que no de que no nos apoyan de que no van a hay sectores que que habildean mucho más que tal vez a pesar que yo quería también comentarlo por algunos comentarios de ahorita es cierto que hay gran presión es cierto que hay una impresión de gran rechazo y de gran exclusión sobre todo por algunos sectores fundamentalistas que son muy vocales pero la realidad es que ha habido una transformación en Puerto Rico tanto por los procesos de legislación por la presencia y la lucha de las organizaciones y por la transformación social porque la gente está conviviendo con nosotros y conoce a la gente gay y a la gente lesbiana y las familias que uno tiene que poner en justa perspectiva y no dejarse impresionar de dos o tres curas o pastores que suenan mucho que suenan hacen mucho ruido y que eso representa yo pienso que en Puerto Rico hay un espacio social que hemos rescatado y que la comunidad se lo ha ganado y que en ese sentido existe y está presente ahí vamos a una pausa y regresamos en breve a Retorcido De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio gente que escribe desde sus pasiones obsesiones ideas sueños realidades y amores De Letras todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio en línea con tu mundo Saludos mis amigos mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio en línea con tu mundo regresamos a retorcidos aquí hablando sobre todas estas cosas que nos que vivimos nuestros nuestros viejos y nuestra comunidad LGBT y estábamos hablando sobre estos espacios y sobre estos cambios que ha tenido nuestra sociedad que poco a poco se han visto que aunque a nivel de leyes no están escritos pero gracias a Dios podemos ver por ejemplo ahorita recientemente me reencontré con una muchacha que no veía hace años y tiene un joven de 13 años y él venía y me dice si vienes a mi cumpleaños puedes venir con tu pareja y yo ok si mi hijo también es gay me lo dijo él tiene 13 años ya me lo dije y todo el mundo lo sabe y se ve esa aceptación que quizás antes no sé claro sabemos que tenemos todavía muchos prejuicios de muchos jóvenes que se nos van a la calle que se enfrentan con otras cosas pero vemos muchos más que están siendo acogidos y ya no quizás ya no me cambian de acera cuando me ven agarrada de marco mi esposa pero se va yendo se va viendo el cambio poco a poco yo creo que hay gestos que son bien importantes los gestos como tú dices de hacer actos de presencia de tomarse de la mano gestos como presionar a la universidad para que financie proyectos como este y cuando la universidad lo financia y lo aprueba está tácitamente dando todo su endoso o sea esta es la universidad de Puerto Rico la que está haciendo esto yo creo que ese elemento es importante desde luego que esto es como el racismo yo creo que hay otros tiempos pero racistas somos y en esa medida es una lucha constante de auto-vigilancia y de vigilancia social para que nuestra cultura y nuestra sociedad reconozcan la limitación que tienen todos estos prejuicios ¿verdad? piensa en el ejemplo de recién en Estados Unidos de la muerte de este joven en manos de un policía en Feruso o sea desde luego que en un jurado de 12 personas donde solo 3 son afroamericanos desde luego que sabemos cuál es la ideología pero qué triste que a estas alturas en el 2014 todavía estemos viendo esto y la gente sigue insistiendo que no es racismo sí es por eso que también nosotros pensamos que con la homofobia también está pasando un fenómeno muy parecido ¿no? hay una percepción de de bajar los niveles de homofobia en nuestra sociedad pero sabemos que que jóvenes han muerto a manos de de personas que se han disparado en en odio por crímenes de odio así que y que y que tenemos el reto como igualmente en el campo del racismo de manejar la transformación de la homofobia en una homofobia sutil claro es la que el discurso es una cosa pero la realidad es otra es otra tenemos leyes que protegen algunas cosas ¿verdad? porque también la homofobia se puede puede ser bien brutal como el caso del código penal pero ahí hay una legislación que existe allí hay una la revisión de la ley 54 hay un discurso ¿verdad? de apertura pero cuando empezamos a mirar bien en el fondo todavía hay elementos ¿verdad? mi esperanza son los jóvenes y las jóvenes o sea claro le aportamos a eso a la educación la juventud es la que transforma porque tiene menos que perder porque no le importa en esa medida hemos visto en los estudios que hemos hecho de salida del clóset por ejemplo como cada vez más en Puerto Rico en particular la salida del clóset es más temprano los jóvenes y las jóvenes lo reconocen los medios y las redes sociales han apoyado y hay padres y madres que han hecho una apertura bien grande queremos remirar eso desde la salida del clóset hasta los viejos y las viejas y empezar a mirar que como todo ser humano esto es parte de la tarea de desarrollo que tiene un sujeto cuando vive que va desde manejar la diferencia en este caso la sexual pero puede ser la racial puede ser la de habilidad física para los impedimentos o sea empezar a mirar que nuestra sociedad tiene que transformarse en una sociedad que abra espacio a la diferencia y que la realidad es que somos distintos y que bueno que somos distintos quizás cuando lo hablamos desde la perspectiva de que la homofobia se va bajando se va disminuyendo es que no sé buscando razones uno se pone a analizar en donde estamos fallando en donde en donde no llegamos y es quizás por ejemplo en el caso de la ley 54 cuando van dos varones todavía estos que reciben la la querella no han dejado de ser homofóbicos o sea porque el hecho de que tengamos unas legislaturas que abramos unas puertas la gente no deja de tener unos valores unos prejuicios o sea y el trabajo es poco a poco no dejamos de ser humanos claro y yo creo que hay trabajo que se está haciendo en todos los flancos yo creo que hay gente de nuestra comunidad y gente aliada que está educando por ejemplo en el sector judicial yo creo que los jueces y las juezas tienen que recibir el adiestramiento tienen que empezar a mirar esto hemos hecho esto con los aguaciles con el personal secretarial de las salas dando talleres de educación yo creo que es importante hemos hecho lo propio con algunos y algunas legisladoras más abiertas que le hemos dado información que han sido han tenido más interés de educarse nos queda todavía que está pendiente allí en el tintero el volver a poner claramente la perspectiva de género en la educación para que podamos hacer eso también en educación yo creo que hay un esfuerzo las organizaciones profesionales el colegio de trabajo social la asociación de psicología de Puerto Rico la asociación de consejería la asociación de pediatras de Puerto Rico gente que ha hecho expresiones y ha hecho muestras yo creo que cuando empezamos a mirar quizás no hacen tanto ruido como Carlos el cura católico pero son esfuerzos grandes y no nos debe amedrentar que Carlos Boconé y esté en la radio y en la televisión porque hay todos otros sectores que están muy favoreciendo una transformación social que nos parece que es importante y yo pienso que sí que se está dando esa transformación pero tenemos que seguir en la lucha tenemos que seguir en la lucha y gracias a profesores como ustedes obviamente que se dan a la tarea de abrir los ojos de trabajar con estos jóvenes que se están desarrollando es bien interesante bien importante recientemente yo tuve hice el acercamiento a una profesora en una universidad de Bayamón no era de la universidad de Puerto Rico y es ella muy muy estaba muy dispuesta y quería venir pero cuando solicita el permiso no porque va a hablar de la gente gay no le permiten entonces saber que contamos con la universidad de Puerto Rico que nos apoya que auspice este tipo de estudios pues tenemos todavía muchas esperanzas nuestra comunidad va a seguir abriéndose camino yo espero que la gente pues siga apoyando participando de todas estas cosas le vamos a agradecer un montón un montón que hayan venido que no sea la última vez yo quiero recordarle a la gente que nos escucha que aquellas personas que cualifiquen para el estudio que tengan interés 764-0000 extensión 5696 y allí uno de nuestros asistentes justosamente le va a orientar para que pueda participar vamos donde usted esté van a las casas vamos a las casas donde usted quiera que sea ser entrevistado pues así será que bueno que bueno que bueno saberlo esperamos que la gente pues los apoye gracias nuevamente gracias por la invitación las puertas están abiertas todas las veces que quieran venir muchas gracias Mabel tiene mi teléfono así que me llama y ha sido un placer gracias nos retiramos nuevamente de retorcidos esperamos que haya sido de todo el agrado de todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles somos Bonita Radio síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal Bonita Radio y en twitter bonita-radio en línea con un saludo y en de de un saludo de